Bueno, pues vamos a empezar a escuchar, ya lo están haciendo, música que nos han traído y que vamos a empezar a contarles de qué se trata. Primero, darles las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña un martes más. Buenas, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿por qué hoy de nuevo volvemos a hablar de Manuel García Matos? Que, bueno, que hablaremos seguro que muchas veces, pero hoy lo traemos de nuevo aquí. Pues sí, este año ya, como habíamos dicho, es un año muy importante dentro del reconocimiento que se le hace a Manuel García Matos y conocíamos hace unas semanas ese homenaje que le hacía Guti Bajudoro y Baichimo Teatro en el teatro principal. Y hoy lo que queremos es ver otra interpretación que han hecho de todo este cancionero de Manuel García Matos, gente afín aquí a Zamora, y que es muy interesante porque no solo nos acercan a esos audios que podemos conocer, sino una interpretación de ellos con su partitura, y eso es muy interesante porque vamos a poder recurrir al sonido para escucharlo y a la partitura y al texto para entender un poco de lo que estamos escuchando. Bueno, decía yo que en Madrid me parece a mí que se me había ido el etnógrafo y el musicólogo del que yo estaba hablando, creo que me estaba refiriendo a otra persona. Bueno, Mario, que es el experto, nos lo aclara, por supuesto. Bueno, Manuel García Matos, que para hablar de él, decía yo que esta noche tenemos a dos etnomusicólogas que nos acompañan, Zamorana y Salmantina, que ahora trabajan al revés, trabajan una en la provincia de Zamora y la otra en Salamanca. Susana Arroyo, buenas noches. Buenas noches. Y también Julia Andrés Oliveira, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, chicas, contadnos qué es lo que tenemos aquí delante que habéis desplegado y que esto de magna suena así por el tamaño, ¿eh? Pues sí, efectivamente, Eva, como comentas, la magna antología es una recopilación de cantos, de bailes recogidos a lo largo de la península, de la península ibérica, incluyendo también los dos archipiélagos. Y es muy interesante porque, digamos que de alguna manera, recoge un panorama músico tradicional de la España de los años 50, 60. Entonces, se plantea interesante en ese sentido porque no contamos con otro documento igual. Digamos que es una obra de una relevancia importantísima dentro del mundo del folclore y de la etnomusicología. Y nada, decidimos empezar a estudiarla porque nosotros, tanto Susana como yo, estudiamos etnomusicología en el Conservatorio Superior. Y allí en el Conservatorio teníamos una asignatura que se llama transcripción, que consiste en poner en símbolos escritos, en notación musical, pues lo que auditábamos en las clases. Entonces, nuestra profesora, Lola P. Rivera, que desde aquí queremos saludar, pues nos comentó la idea de hacer una transcripción integral de lo que es la magnetología, que son un total de 365 piezas, más o menos. Y nada, comenzar con ello y presentarnos a una beca de investigación que convoca el INAEM y el CIOF, que es el, es el, el centro, ¿cómo es que no, las siglas? Ah, el Comité Internacional en Organización de Festivales de Folclore. Eso es. Y convoca anualmente una beca de investigación. Les pareció buena idea y empezamos, sí. Bien, es cierto que este trabajo nos ha llevado mucho tiempo, muchos años, y lo que empezó en las clases, al final, pues ha trascendido, ya habíamos terminado la carrera y seguíamos haciéndolo. Nos tocó pedir dos prórrogas porque no nos daba tiempo a terminarlo. Pero son muchas piezas y es complejísimo. El folclore de España es muy rico y muy diferente. No es lo mismo transcribir Galicia que transcribir una folia canaria. Los instrumentos cambian, eso es muy, muy complejo. Tienes que abstraer ahí la mente y decir, bueno, ahora me toca esta otra parte, aun siendo España. Entonces, es muy interesante. Bueno, de muchísima riqueza, pero que eso, muy complejo a la hora de hacer esas transcripciones. ¿Cuántos años, al final, haciéndolo? Pues la beca se concedió en el año 2005. En el 2009 entregamos nuestro trabajo. Y CIOF, junto con INAEM, tuvo a bien dos años después, en el año 2011, editarlo y sacar el libro. Para completar un poco lo que había comentado Julia antes, en el caso de Manuel García Matos, esta colección que tenemos aquí delante es la colección de sus grabaciones. Entonces, aquí tenemos la última, que fue la remasterizada en el año 92. Hubo otras cuatro antes que estaban en formato de disco de vinilo. La del 78 es la última que hubo. Cada disco de vinilo estaba dedicado a una comunidad, no como nosotros las conocemos hoy en día, sino esa organización de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Sin embargo, en esta remasterización pues se incluían en menos discos, en discos compactos, varias comunidades autónomas. Esta reedición fue realizada a cargo de su hija, Maricarmen García Matos, que siguió la estela de su padre, incluyendo un disco más. Y es la que nosotros utilizamos para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Para hacer después esas transcripciones. Eso es. Bueno, ¿cuál es la importancia de poder tener en una partitura esas canciones, 367 piezas, nada más y nada menos, que se habían ido pasando de manera, bueno, pues oral iba a decir, enseñando con los instrumentos de unos a otros, de padres a hijos, de profesores alumnos y que no habían sido transcritas nunca en un volumen. ¿Cuál es la importancia? Pues yo creo que la importancia, bueno, nosotras creemos realmente que la importancia es grande porque solamente es cierto que mucha de la gente que está metida dentro del mundo del folclore continúa un poco con la idea de, pues toco y lo que escucho intento reproducirlo sin tener que estar mirando la partitura. Pero digamos que el folclore es más que una reinterpretación de las audiciones, es también un estudio y es también una manera de conocer cómo se transmite el repertorio, qué va quedando y qué se va perdiendo. Esto a través de una transcripción se puede llevar a cabo el análisis de una manera mucho más fácil, más concisa, por ejemplo, ver el ámbito de las piezas, los modos que según la zona de España de la que tratemos, pues gustan más de una sonoridad o de otra. Luego también, como por ejemplo en el tema de los romances, que hay romances, la verdad es que todos los géneros se dan cabida en esta magmatología en el tema de los romances, se ve cómo va evolucionando, cómo evolucionan a nivel textual variantes textuales, variantes musicales y esto es posible gracias a las transcripciones, porque simplemente auditándolo esos son detalles que pues serían muy complejos de sacar. Claro. Además, no solamente es la transcripción de cada una de las piezas a través de sistemas, de elementos, de signos musicales para que cualquier músico pueda comprenderlo teniendo ese conocimiento, sino que nosotros hemos llevado a cabo un estudio profundo, pues como comentaba Julia, tipos de géneros, tipos de piezas, una clasificación para entender en qué contexto se interpretaban y por qué hoy en día se ha perdido esa funcionalidad. Entonces, bueno, el valor ya no solamente es por la transcripción del material, sino también por un estudio que como todos los estudios, pues es abierto y con posibilidades de que alguien pueda utilizarlo de cara a otros estudios. Eso es, es como otorgar herramientas para que la gente, al margen de tener los discos o las relaciones que Matos hizo, pueda tener tu herramienta si quiere profundizar más en ese estudio. Claro que sí. Por eso sois etnomusicólogas, no solo musicólogas. Vaya palabra, ¿eh? Sí, sí, es difícil de decir. Pero porque nos dais parte también de esa historia de la música, esa historia es parte de la historia de cada zona, del país y que cuenta muchísimas cosas, claro. Y es lo que recogéis con estas transcripciones. A nosotros nos da mucha rabia porque, ¿sabes? Fuera de España, en Europa, la etnomusicología tiene un amplio bagaje y lleva muchísimos años. En la escuela americana también. Y en España hemos tenido grandes estudiosos que han venido de fuera a estudiar nuestro repertorio. Por ejemplo, Kurt Sinder, que fue el primero que hizo un cancionero a nivel nacional. Bueno, es de España y Portugal, ¿no? Pero él viene de fuera y se da cuenta del interés del folclore que hay aquí. Y dice, bueno, pero esto hay que recogerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y aquí en España se empieza tímidamente. Es verdad que cuando con el CESIC, bueno, la sección femenina y toda esta gente contribuyen un poco a que se comience a estudiar de una manera metodológica todo este repertorio. Pero anteriormente eran como trabajos fraccionarios, ¿no? De alguien que en su pueblo había recogido algo, pero bueno, quedaba así como algo, no quedaba como algo trascendental, sino como algo anecdótico, una colección de cantos y tal, y no trascendía más. No había ninguna metodología asociada ni nada. Y es importante, desde luego. Desde luego que sí. Y además, seguro que Mario nos puede decir cositas que se recopilan aquí de la zona, que es lo que vamos a ir a buscar. ¿Dónde está lo de Zamora? ¿Dónde está lo de Salamanca? Que es lo que tenemos aquí cerquita. En este libro tenemos las partituras y tenemos también fotos. Veíamos, estábamos viendo fotos antes. Habéis querido incluir también esas fotografías. ¿Por qué? Sí, las fotografías, a la hora de maquetar el libro, que también fue por parte nuestra, realizar un trabajo exhaustivo, no solamente el propio trabajo en sí, sino a la hora de presentarlo y de mostrarlo, queríamos que también tuviera un aspecto bonito, que llamara la atención. Por ese motivo nos pusimos en contacto con algunas organizaciones, con algunos fondos que nos cedían material paralelo a la época en la que Manuel García Matos hizo el trabajo de campo cuando recogió todo este material discográfico. Estas fotos en concreto nos las cedió la Fototeca Tomás Martín Gil de Cáceres. Son fotografías que reflejan muy bien cómo era el ambiente social, el panorama de la época en la que Manuel García Matos iba pueblo por pueblo y grababa todo este tipo de piezas. Entonces, esas fotos proceden de ese archivo. También por parte de Maricarmen García Matos tuvimos la colaboración con algunos fondos para poder incluirlos. Mario, ¿qué nos cuentas de esta joya que tenemos aquí delante y de todos esos años de trabajo? Porque madre mía, la de trabajo que hay aquí invertido horas y horas. Pero la verdad es que este tipo de trabajos, en especial este a los músicos, nos facilita mucho la labor porque, como bien decían ellas, no solo hay que escuchar y transcribir, sino contextualizar todo eso, entender en qué contextos hacía, entender en qué modos, en qué escalas, qué instrumentos. Entonces, nosotros a la hora de poder interpretar e incluso también transformar esto, es decir, podemos coger una de estas piezas e innovarlas, meterles instrumentos electrónicos o hacer moderno esto que está aquí transcrito. Que es lo que estáis haciendo muchos grupos. Claro. Entonces, para nosotros es una forma muy buena de saber respetar esa parte original porque toda esa cosa que necesitamos conocer del porqué o del cómo se hizo esta canción y cómo se recopiló, es una cosa que ya nos da masticada en este libro y que nos facilita mucho el trabajo, tanto de interpretarlo lo más fiel posible, como de adaptar esa canción a las formas más actuales. ¿Muchas de Zamora, chicas? ¿Cosas conocidas que llegaban de cerca? Sí, hay de Zamora. Conocidas, sí son conocidas. De hecho, por ejemplo, cuando los chicos de Bajo Duero han cogido el libro y tal y han estado echando un vistazo, las piezas de Zamora, muchos de ellos ya las conocían. Entonces, sí, yo creo, además es que, bueno, Manuel García Matos era una apasionada flauta de tres agujeros, el tamboril, y entonces cuando él terminó de hacer la magnetología o de manera cohetánea, no es que no, ahí me bailan un poco las fechas, sí que es verdad que tenía un interés por desarrollar un estudio sobre cómo se desarrollaba o cómo se interpretaba la flauta de tres agujeros y el tamboril a lo largo de toda la frontera portuguesa. Y aquí recogió mucho, vamos, en Zamora recogió un montón de tonadas. Salamanca también, Extremadura, que él era extremeño de Plasencia. Bueno, chicas, pues muy interesante y además sobre todo porque hemos comprendido la importancia y cómo se puede utilizar ahora y sabemos que eso ya no se va a perder nunca. No se había perdido de forma sonora, pero es que ahora ya está afianzado completamente por el trabajo que habéis realizado. Susana y Julia, muchas gracias por venir esta noche. Oye, antes de terminar me gustaría, si es posible también citar al resto de los compañeros que no pudieron estar rápidamente, que es Sonia, Ilia y José Mario. Muy bien, pues felicidades para ellos también. Gracias. Mario, nos vemos en 15 días, en una semana, que ya te daba yo vacaciones otra vez. No, 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 en una semana. Señores, nos vamos con esta música y le ponemos un roche de oro al probar. ¡Ven acá y te lo diré! Tienes tu padre y tu madre, un hombre y una mujer, ah bueno, con dos le voy a llevar a la misma hora en la que viene del mar, que viene del mar, que viene del mar, ah bueno, con dos le voy a llevar.